En primavera la sangre altera, los gallos están muy alterados y las gallinas están poniendo todos los días a todo poner. ¿Sabes por qué en primavera, sobre todo en nuestras latitudes, las gallinas ponen más huevos? Pues si quieres saberlo, en este vídeo te lo voy a contar. Siéntate y ponte cómodo porque comenzamos. En primavera y a principios de verano, la puesta de huevos de las gallinas tiende a aumentar considerablemente. El incremento en la producción está motivado por diversos factores ambientales. Principalmente porque en esta época los días son más largos y las horas de luz estimulan la puesta. La mayor duración de las horas de luz diaria también tiene incidencia en la función reproductora. La exposición de las aves de corral a la luz estimula ciertas hormonas implicadas en la reproducción a través del sistema neuroendocrino que coordina las relaciones entre el cerebro, el hipotálamo y las gónadas. Así, una mayor exposición a la luz estimula el sistema endocrino y produce un aumento importante en la secreción de las gónadas, lo que favorece el estímulo de la función sexual. Por tanto, en las estaciones en las que los días son más largos, la luz incita a las aves de corral a reproducirse y a poner más huevos, mientras que según se va acercando el invierno y se acorta la duración de los días, la puesta va disminuyendo hasta reducirse a la mínima expresión, a menos que la dotemos de luz artificial. Bueno, pues ya sabes un poquito más, porque en primavera ponen más nuestras gallinas. Y ahora lo que te digo siempre, en Finca Casarejo queremos seguir creciendo, sí, sí, contigo.